Amigas, amigos, retomo el tema de, bueno, buenas noches a todos, espero que todos estén bien. Retomo el tema de la violencia en el Valle de Patzingán, especialmente en Aguililla, en Buenavista, en los municipios de Palcatepec y Cualcomán, y pues un poco de Apatzingán. La primera cosa es que hay que precisar quiénes son los grupos que están, pues, molestando a la gente. El grupo michoacano, cárteles unidos con el abuelo y Viagras y demás, templarios y blancos de Troya y un montón de gente, todos ellos tienen el control de Pinsándaro, Buenavista, ellos fueron los que entraron a Buenavista y sacaron a un tal Magui, que creo que estaba con los de Jalisco. Entonces, las barbaridades que cometieron hace como un mes, en Buenavista, no fueron los Jaliscos, fueron los grupos michoacanos. ¿Cómo entraron ahí? Bueno, entraron porque el ejército iba adelante, el ejército les abrió camino, contra el ejército el otro grupo no lucha, entonces se salió, se salió el grupo ese, de los Jaliscos, y entonces los, los Viagras, junto con los de Tepeque y todos los demás, pues, hicieron las barbaridades que cometieron en Buenavista. Y en Pinsándaro, pues, ellos son, los de Tapalcatepec también, ellos también, este, son un grupo delictivo. Aquí en Michoacán no hay autodefensas. Los que traen trajes, camisetas blancas y letreros de autodefensa son delincuentes disfrazados de autodefensas. Por lo tanto, la violencia para los grupos o las comunidades de los municipios de Tepalcatepec, Pinsándaro y Buenavista, bueno, Pinsándaro es parte de Buenavista, y las demás comunidades y partes de Aguililla, son por los grupos michoacanos. Luego está el otro grupo, que tampoco no es una blanca palomita. Ahorita están, este, guerreándose cerca de Cualcomán, entre... En los ranchitos limitrofes, bueno, ya van un poco avanzando los de Michoacán hacia, hacia Cualcomán, y en sus enfrentamientos, pues, mataron a una señora de un bombazo, de, a una viejecita que salió a comprar un ranchito, no me acuerdo si es Maruatilla o el Salitre, o uno de por ahí, ya cerca de Cualcomán, entonces ahí, los videos que han salido, que he puesto donde están los monstruos y tiran bombazos, pues, tiran este granadas y demás cosas, de un lado para otro, pues, mataron a una ancianita. Esa pobrecita salió a comprar cosas, y pues, le tocó que, que le cayera encima un explosivo, y pues, se murió, por supuesto, nadie dice nada, y nadie se responsabiliza, por supuesto. Y los Jaliscos, pues, ya sabemos que están en Cualcomán, o por lo menos ahí están dominando, y en Aguililla. Por lo tanto, cuando los de Aguililla decían, bueno, no quieren al ejército, y con toda razón. Me contaba el señor cura de Aguililla, el padre Gilberto, que cuando entraron los Jaliscos, que también quemaron casas, y corrió un gente, y desaparecieron, y le cortaron el cuello a ocho personas, antes de aquello que salió, de que estaban colgados en unos abolillos, a la entrada de, por el lado de los aguas a Aguililla, y que quemaron casas, y también desaparecieron gente, y todo lo demás, lo que hace todo grupo delictivo, como el otro que lo hizo acá, en Buenavista, el de Michoacán. Pues, entre los que corrieron, estaban unas familias, que no se pudieron ir de pronto, y se fueron a refugiar, en el cuartel, y no los quisieron recibir los soldados, y entonces ahí vivían en la pared, pegados al cuartel, en la pared que dividía el cuartel de la calle. Y cuando duraron diez días ahí, nadie los atendió, nadie los ayudó, y entonces, unos tomaron la decisión de irse por el cerro, como pudieron, y los otros poquitos, pues los tuvieron que ayudar a salir, y salieron. Bueno, para que ustedes vean que no es tan simple, no es negro, ni es blanco, es una situación horrible y terrible, de un grupo y de otro grupo. Ahora, todas las reuniones que han tenido el gobierno federal, y que van a llevar los programas del bienestar, el problema con el que se encuentran es, que lo tienen que llevar por aire, porque no pueden pasar, no pueden llevar las cosas por pinzándaro, y además también no se pueden llevar insumos, es decir, ningún tipo de cosas, alimentos, medicamentos y todo lo demás, por donde está, por ese grupo de los viagras, quitan las cosas, asustan, etc. Bueno, ahora, los de Aguililla no quieren que el ejército vaya y abra el camino, porque fue lo que hicieron para entrar en buena vista. Detrás del ejército fueron los criminales de Michoacán. Ahora los de Aguililla temen, la gente de Aguililla teme, que si el ejército va en un convoy a llevar las cosas, entonces detrás vayan los otros criminales, y como va el ejército, y van muchos soldados, entonces los de Jalisco se replieguen, se salgan del pueblo, y los otros se entren al pueblo como lo hicieron en buena vista, y que levantaron gente, mataron, etc. Bueno, entonces ya se complicó más la cosa, y lo último, que en la última reunión, creo que fue ayer, pues ya les dijeron definitivamente, la gente ya exasperada de Aguililla, contra los militares, porque además los militares aumentaron su número ya en Aguililla, y ellos, a ellos les dan de comer, y todos les llevan todas las cosas, y toda la gente acá careciendo de lo demás, ellos son privilegiados, y además están muchos, ¿para qué van tantos si no hacen nada? Bueno, entonces, la última determinación que tomaron las gentes de Aguililla, es que van a tomar las armas, le dieron un ultimátum al ejército de tres días, de que actuaba como debe de ser, o de que ellos ya se iban a defender, entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, a lo que yo pienso, se van a poner camisetas blancas, mandados por los delincuentes que ahí están, los de Jalisco, y entonces van a invadir acá lo de Pinsándaro, pero ahora con armas y con todo lo demás, es decir, ¿cómo están los de Pinsándaro? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno federal del señor presidente López Obrador, no sabe resolver los asuntos, y los está agravando, de tal manera que cuando la gente se moleste, se exaspere, y llegue a las últimas, y además también las noticias falseadas, porque no sé qué les pasa a los reporteros, tienen miedo, o les dan dinero, o lo que sea, pero eso de que le echen toda la culpa a los Jaliscos, pues es una mentira, bueno, y ya saben ustedes que también, pues ya se me pasó el coraje y lo demás, que los militares fallaron, no quisieron ni ir a sacar, oportunamente a la señora que estaba amenazada en un rancho, que ahí está amenazada, y así están actuando, por lo tanto, no cumplen con su obligación, y ahí es donde uno se pregunta, el presidente les dice que no lo hagan, o ellos están coludidos con los grupos, y entonces si están coludidos con los grupos, reciben dinero de unos y de otros, y no se meten, o luego ayudan a uno, o luego ayudan a otro, bueno, estimados hermanos y hermanas, las cosas se van a poner más mal, y nosotros también los de la iglesia, pues ya, ¿qué vamos a hacer? fue el nuncio, no pasó nada, se hizo la misa de la paz, no pasó nada, el papa mandó un reconocimiento al señor obispo don Cristóbal, por esa situación de enfrentar, o de estar con los de Aguililla, no pasó nada, ¿ahora qué? ¿qué va a pasar? el señor cura de Aguililla, cada rato estaba hablando en las noticias, no pasó nada, y también, pues la iglesia, esta diócesis, no tiene nada que ofrecer, a los expulsados, nada que ofrecer, entonces estamos en falta los de la iglesia, y también pues no sabemos qué hacer, porque, bueno, yo estoy haciendo esa transmisión, sabiendo las consecuencias que puedo tener, porque, pues soy el único que está diciendo, bueno, hay otras personas, pero yo de la iglesia, soy el único que está diciendo todo esto, con toda claridad, y entonces, pues, yo lo que pido a Dios, es que nos ayude, que nos ayude, porque esta situación va a terminar muy mal, pero, siempre los religiosos tenemos, pues, nuestra fe, nuestra esperanza, y le pedimos a Dios, que no se lleguen, a esas, a esas conclusiones, violentas, tan grandes, bueno, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra patria, y conserva nuestra fe. ¡Gracias!